Gracias. 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 y 4, 2, 3, and the last one, 5, 2, 1. Abena, 3, 3, 3, 3. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo ver? No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que hace? One hundred two. Again, period. Ahora, milliót. Milliótos ya no hay, milliótos ya no hay, milliótos ya no hay. ¿Tecía que hay que hacer? ¿Tecía que hacer? ¿Tecía que hacer? ¿M up, m up, m up. ¿We season yiendo? Three, you know, que hacer? ¿De acuerdo? y 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 3 y y y 1 28 Billion, 102 Billion, 300 Billion, 300 Thousand, ¿ahí? ¿Era tiene que abrir un viejo? Gracias. 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 los 1,000,000,000 miliones, 1,000,000,000 miliones y llan 5,000,000 miliones, 312,000, 800,000 miliones, Y si por eso se xinan a la media, el periodo que no es más o menos y más, hay que no es más allá de ahí nada. Pero si no trabajamos, lo haría, lo haría, lo haría, lo haría, lo haría, lo haría. . 25,000,000,000,000,000,000. 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000, 1,000,000. ¡Una mera! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama? La historia de la vida es un parte mágica para que las unidades sonatas de la vida. No hayace de estar en unidades de la vida de los grupos. Na un día, si estás haciendo adornado a la vida, tú me estás haciendo un asunto de la vida. y 605 301 301 342 605 353 4068 301 301 301 301 301 301 154 403 404 403 404 404 405 404 404 30, d-h-t-h-y, 30-4, if O-U-R, 4, 1000, 1,068,000,000,000,000. 1,068,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. 1,068,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos enwa gratefulina. ¡Gracias! 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 Units on, thousands on, millions on. Twenty... ¡Eight! ¡Million! ¡Million! ¡Nillion! ¡Million! ¡remos! ¡Eight! ¡Seis! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.